Música Me tanto amar y amar y no me dejes pensar Echa fuera de mi mecho este amor que aún le tengo Abrígame, volúlame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla En el vacío que recorre mi corazón Un abijón con otro dice que se salva Hazme olvidarla con tu amor Sonora Sonora Calente Música Cuédame a mi lado, quédame tu calor Deja que me refugie en ti Con tu boca pegué dentro de la media Abrígame, volúlame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Por favor, borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla En el vacío que recorre mi corazón Un abijón con otro dice que se salva Hazme olvidarla con tu amor Y la veinte Con la sonora Caliente Música 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 Gracias por ver el video.